Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, el niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Todo el creyente fiel con él ha de morar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre en mí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos En la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! 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 Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Que el hábito el alabanza El alabanza el habita Que el hábito el alabanza El alabanza el habita Y si le alabanza el goza Y si le alabanza el goza El alabanza el alabanza el alabanza El Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El Espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabanza el goza Y si le alabanza el goza Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos, nos gozamos Si le alabamos, nos gozamos Si le alabamos, nos gozamos Si le alabamos Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Que el hábito la alabanza El alabanza la vida ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo hirviendo Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo sigo conmigo Y yo me gozo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Ya no me siento solo Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Padre Y me defenderá Porque conmigo está Lo scaribita Todunch Toda 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 El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Orocos sube, y el sol se paró El día es oro, y el fuego cayó Orocos sube, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paséate Nazareno, y aquí, 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 aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con Él 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 Sí, Señor Te alabo con mis manos, Señor Jesús Te alabo con todo mi ser Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con Él 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 Vamos a alabar al rey Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Salvador Alabada Jehová por quien es bueno Porque para siempre es un ser cordial Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Salvador Aleluya Él es el Rey de los cielos Es el Rey de la tierra Es el Rey de la mar Es el Rey de mi alma ya Es el Rey de los cielos Es el Rey de la tierra Es el Rey de la mar Es el Rey de mi alma ya Jesucristo es Rey Aleluya Jesucristo es Rey Aleluya Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Aleluya Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra Es el rey de la mar, es el rey de mi alma ya Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar Es el rey de mi alma ya Jesucristo es rey, aleluya, Jesucristo es rey Aleluya, Jesucristo es rey Jesucristo es rey Aleluya, Jesucristo es rey Aleluya, Jesucristo es rey Aleluya, Jesucristo es rey Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra Es el rey de la tierra, es el rey de la tierra Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero tú vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, yo Nazaret no paseate Paseate Nazaret, yo Nazaret no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya yo vine a alabar a Dios Vamos a celebrar 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 a Dios Toda rodilla se hablará, toda lengua comenzará, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador Cristo, Cristo, ya me voy contigo, a las mansiones yo te alabaré Cristo, Cristo, ya me voy contigo, a las mansiones yo te alabaré Yo tengo aquí, en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador Yo tengo aquí, en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador Gracias por ver el video Allá en el monte oré, la zarza ardía Hoy se quería saber, por qué la zarza ardía Hoy se quería saber, que no se consumía Oye una voz del cielo, que le decía Oye una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el parque a pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el parque a pisas, santo es Allá en el monte oré, la zarza ardía Allá en el monte oré, la zarza ardía Hoy se quería saber, por qué la zarza ardía Hoy se quería saber, que no se consumía Oye una voz del cielo, que le decía Oye una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el parque a pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el parque a pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies ¡Suscríbete al canal! 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 Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel, testigo y amas. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel, testigo y amas. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel, testigo y amas. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel, testigo y amas. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel. Te alabaré, Señor, y cantaré a tu nombre, por un fiel. Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios No te sientes triste, ni te sientes solo Ni de solucionar de tanto dolor Todo en la frente, el agua de Dios Y no descansar, ni en mi corazón Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón Yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón Yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios Así es, Gloria Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón Yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios No te sientes triste, ni te sientes solo No te sientes triste, ni te sientes solo Ni de solucionar de tanto dolor Tomaré la fuerza, el agua de Dios Y no descansar, también a mi corazón Yo tengo, aquí en mi corazón Yo tengo, el nuevo amor de Dios Yo tengo, aquí en mi corazón Yo tengo, el nuevo amor de Dios Jerusalén, que bonita eres Calle de oro y mar de cristal ¡Gloria al Señor! Jerusalén, que bonita eres Calle de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres Calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calle de oro y mar de cristal Seguimos alabando al Señor Allá en el cielo nos espera La gloria divina Donde no habrá sol No habrá luz de luna Sino que la gloria de Dios nos alumbrará Aleluya, gracias Señor Jerusalén, que bonita eres Calle de oro y mar de cristal Calle de oro y mar de cristal Oh Jerusalén, que bonita eres Calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calle de oro y mar de cristal Oh Jerusalén, que bonita eres Calle de oro y mar de cristal Es de oro, mar de cristal Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Es Jesús, el lirio de los bañes, es Jesús, la rosa de Sardón, como el lirio entre los espinos, así es su amor, contigo pecador. Nosotros le alabamos con cánticos celestes y les invitamos que vengan a cantar. Nosotros le alabamos con cánticos celestes y les invitamos que vengan a cantar. Es la voz que clama en el desierto, aparejada el camino del Señor. Y también en esas sus veredas, predicaba San Juan en el desierto y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Es la voz que clama en el desierto, aparejada el camino del Señor. Y también en esas sus veredas, predicaba San Juan en el desierto y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas, compañero y alpaz, en alegre danzas cantaré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios. Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios. Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas, compañero y alpaz, en alegre danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas, compañero y alpaz, en alegre danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas, compañero y alabanzas. Dios es exaltado aquí. Con gozo y poder del Espíritu de Dios, cantaremos a Él, alabanzas. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Mi sueño, mi boca se llenó de su alabanza, mi boca se llenó de su alabanza. Y cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. ¡Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y se llenó de su alabanza. Y cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. ¡Sí! Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y suenen trompetas y cantas, sonido de bocinas también. Y cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. dancen delante de Dios, él es nuestro rey. Canten, dancen delante de Dios, él es nuestro rey. Canten, dancen delante de Dios, él es nuestro rey. ¡Ya ves! ¡Nuestro rey! Él es nuestro estandarte, él es nuestro escudo, él es nuestro baluarte, él es nuestra torre fuerte. Aleluya. Amén. Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez, aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez. Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez. Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez. Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Estar encendido, estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará. El que no esté preparado, a su fin se quedará. El que no esté preparado, a su fin se quedará. Los que guardan su palabra, dereguito al cielo van. Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán. Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán. El que no esté preparado, en el infierno llorarán. Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden. Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente. Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza. Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas. Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar. Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad. Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden. Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente. Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza. Cuando alabo al Señor, te doy cosas hermosas. Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar. Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad. Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar. Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad. El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado, creado por mi Dios. El amor es tan sagrado, creado por mi Dios. El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo. El amor perdona todo, el amor todo le espera. El amor nunca se olvida, 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 el amor nunca se El amor, el amor lo perdona todo, el amor, el amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Oye, mira ¡Qué hermosa la vida! Mira que era el Salvador Jesús Mira que Cristo nos va No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, 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 no se vende, no, no Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la Gran Jerusalén En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la Gran Jerusalén A una fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue guito tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue guito tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor A una fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue guito tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue guito tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y gánzale, saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo, saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y alábalo, 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 saca tu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.